La parte económica del cronista de esta mañana dice que comienza el mundial más caro de la historia. ¿Es muy caro? Sí, obviamente, efectivamente, es un mundial muy caro, y obviamente con esta particularidad que tiene el país anfitrión en contra del mundial. Es una cosa insólita que suponemos que tal vez se va a revertir durante el transcurso del torneo. Sí, seguramente. Pero al momento, bueno, es una situación totalmente insólita. Sí, dependerá de cómo le vaya a Brasil. Sí. Por lo tanto, llama mucho la atención que hay gente que hincha por Argentina. Es raro, es una cosa de loco. ¿Escucharon la música mundial? Escuché varios temas, ya ni sé cuál es el oficial. Bueno, la ceremonia oficial va a durar apenas 25 minutos. Es cortita. Va a cantar Jennifer López. Ah, mira vos. Habrá 660 bailarines. Habrá efectivamente un mensaje justamente del Papa, que les dirá seguramente a todos, hagan lío. Hagan lío, cortense más. Habrá en total unos 20 jefes de Estado en el concurso de la Copa del Mundo. ¿Pistina va? No, Pistina no va. ¿Budu va? No, no. Tenemos contados los partidos, son 64 partidos. Claro. En 12 sedes. En Villamante, porque la cantidad de sedes es muy alta, ¿no? Sí, en Sudáfrica, por ejemplo, hubo 9. Claro. Con 4 o 5 estados que van a ser, después del Mundial, prácticamente inutilizados para la práctica deportiva. Sí, sí. En Manaos van a ser una cárcel, donde juegan Inglaterra e Italia. Exacto. Porque en la Liga del Amazonas, ¿sabés cuál es el promedio de hinchas por partido? En la Liga del Amazonas. Sí. 500 tipos por partido. En una estadía donde entran 60 mil cargas. Por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, este... Que costó 270 millones de dólares, que quiero decir, ¿eh? Que costó dos pesos. Sí, sí. Bueno, va a estar Rafael Correa, presidente del Ecuador. Va a estar el Pepe Mujica, el presidente del Uruguay. Va a estar Evo Morales, el presidente de Bolivia. Sí, sí. Va a estar Horacio Cartés, el presidente del Paraguay. ¿Cómo en el fútbol? Bueno, tenemos otros presidentes que van a estar, este... ¿Como presidente de Colombia voy a estar, Marcelo? ¿Cómo no? El presidente de Colombia no tengo en la lista oficial que me enviaron. Entonces es Miguel. Entonces, va. Después les cuento más. Bueno, muy bien, ahí está. Vamos a ver con el Mundial, que arranca entonces a las 15.15. Mira. Hora Argentina. Con Brasil y Croacia. Con la ceremonia cortita y el partido por el Grupo A en el Brasil-Croacia. El resto de los temas mundiales hoy no hay mucho, excepto que ayer, efectivamente, la Cámara de Diputados de España le dio media sanción al proyecto de ley de abdicación del rey Juan Carlos, por lo tanto ha comenzado formalmente la sucesión de Juan Carlos en favor de su hijo Felipe como rey de España. Por Dios, Marcelo. Y esta, buen día, su majestad, ¿qué vino a hacer acá? Se rajó de ahí. ¿Vieron lo que dijo el Papa? ¿Por quién lo habrá dicho, no? Habló de los políticos corruptos. Dijo que fabrican muerte y son mercaderes de la muerte. ¡Qué barro! Sí. O sea, les dijo de todo. Amén del Papa, ¿no? Sí. Dijo, no todo el fruto de su corrupción ha corrompido su corazón y será difícil que llegue al Señor. ¿Por qué lo habrá dicho? Por el país de España. Por algo de acá, de la patria grande, como dice el Presidente, de la patria reina. ¿Por quién lo habrá dicho? No tenemos la menor idea. Bueno, tenemos dos paros hoy aquí en la República Argentina. Sí, dos paros para los subtes. De hecho, entiendo que están parando los subtes en este momento. No hay subtes ahora. De 5 a 7 de la mañana. Y tenemos hoy de 14 a 15 paro bancario. Espérense una hora. Bueno, aquí ya comenzaron a mezclarse el paro bancario. Los paros bancarios arrancaron como consecuencia de una situación de despidos en Tucumán. Claro. Y ahora se amplió el espectro de la protesta. E incluye el problema este bendito del impuesto a una ganancias que afecta a muchos empleados de la Argentina. Así que, bueno, tenemos entonces paro de subtes hasta las 7 de la mañana. Y paro de bancos desde las 14 hasta las 15 horas. En cuanto a los temas, bueno, ya más complicados de la vida argentina. Obviamente el asunto del señor Boudou ocupa una enorme cantidad de espacio. Aún en los estrellas va a seguir ocurriendo esto en los medios, en la tele, en los diarios. Lo central de esta mañana tiene que haber primero. Como que ayer, ustedes bien saben, Alejandro Bandeburele se negó a declarar. Mirá vos. Presentó un escrito en línea con el vicepresidente planteando al juez lo que debe hacer. Esto es investigar. Ah, ¿sí? La ruta del dinero. Pero en cualquier caso se negó a declarar y no respondió preguntas y dejó presentado un escrito. El otro asunto, ligado al de Bandeburele, es qué pasa con el señor Bandeburele, el otro, relacionado con Boudou, del que en primer lugar no se sabe bien dónde está. Por el momento tenía que declarar a la de Bandeburele y no se presentó. Y por lo que yo leo esta mañana, el cronista da un dato hoy, pone que está fuera del país. La otra cuestión relacionada con el tipo de estrellas en Carmona es que hay todas las especulaciones respecto de esta fisura con el vicepresidente Boudou, que Boudou la manifestó, no Carmona que no habló, sino Boudou, en el reportaje de TN de Antenoche. Pero bueno, habrá que ver si esto es cierto o si es una estrategia. Váyanos a ver. Ahí han roto con los abogados. El abogado de Boudou dejó de serlo de nuestra moda a través del escrito. Pero bueno, no está muy claro ahí si esto es una estrategia conjunta o una ruptura. Hoy a la mañana, y es imperdible realmente, nuestro amigo Nico Viñaki, que sí es amigo nuestro, no como el resto de los integrantes del equipo de la Nata. Nico es un capo. Escribe un artículo imperdible que se llama El relato del vice, un complejo recorrido de casualidades. Claro, como todo lo que explicó Boudou, no es que él contó una casualidad. Bueno, mira, de casualidad me encontré con el tipo este de Chicón en Perla, esta hora. No, son todas casualidades. Todas casualidades. Entonces claro, Nico lo que hace es exponerla. Soy una detrás del otro. Mirá vos. Cuando uno las ve todas juntas es de su opinión. Es casualidad, ¿no? Porque todo fue una casualidad. Las pasajes, los llamados telefónicos, el departamento, el teléfono, el cable, el cena con los de Chicón, que se encontró con los tipos. Todo un conjunto de coincidencias. Casualidades. Que puestas todas juntas, me parece que han complicado más al vicepresidente de lo que nos han ayudado, ¿no? Porque claro, ayer mucha gente decía, bueno, este chico se procesó solo. Claro. Claro. Era una casualidad que no quede complica. No hizo falta que le juegue, pero sí, sí. Era una casualidad que no quede complica. Bueno, quien ha hecho un esfuerzo enorme para complicar a Boudou ha sido justamente el propio Boudou. Y sí. Con este relato de coincidencias que, por supuesto, no resultaron creíbles ni básicamente ni para los periodistas, pero tampoco para la opinión pública. Bueno, ahí está el juez Lijo. ¿Quién es Lijo? Que ayer, bueno, todavía resiste. ¿Ah, sí? Todavía resiste. Veremos si esto sigue siendo así o no. Pero ayer el juez Lijo se metió en el tema este que le presentó el diputado Lozano, que es una suerte de réplica del caso Chicone, pero con las mismas protagonistas y mismas empresas, pero en el caso, como llamarlo, el caso Arcadia. Ajá. Sí. Empresas raras metidas en cajes de deuda, sociedades de bolsa y demás, metidas en el caje de deuda de Argentina, que aparentemente ahora el juez, este, como consecuencia de una denuncia de Lozano, va a investigar. Que va, claro. Y el senador radical, Luis Naidenoff, denunció que Boudou y el gobernador de Formosa, el gobernador Infran, están involucrados en el pago a la compañía Olfán por la reestructuración de la deuda de Formosa, que es otro escándalo que involucra a la misma gente. Esa es terrible. Bueno, así que el mundial, digamos, gran tema del día. En segundo lugar, el caso Chicone, que da mucho, todavía mucha tela para cortar, y les conté estos dos paros, el que está ocurriendo en el subte y el que va a ocurrir en los bancos. El caso Boudou tiene ya sus derivaciones políticas, porque como toda crisis, uno sabe cómo empieza, pero no por donde transita, digamos, y mucho menos por donde termina. Hoy la Nación cuenta que el gobierno está atravesado por un cruce de sospechos. Todos sospechados. Terrible. De ser los machos del off. ¿Los machos del off? Claro, como el vicepresidente planteó esta cuestión de que finalmente el caso Chicone era una combinación de coincidencias por un lado, y de operaciones políticas por el otro, bueno, el gobierno, todos se miran entre ellos. A ver si efectivamente alguien dijo algo alguna vez. Los machos del off. Sí, efectivamente. Bueno, y después hay una segunda derivación que tiene que ver con Scioli, porque... ¿Ah, sí? Sí, este... No solamente Boudou sospecha que la culpa de toda esta historia la tiene Scioli, sino también ayer, luego de esta visita que hizo Scioli a un seminario que hizo el Grupo Clarín, o el Diario Clarín, no solamente le contestó el jefe de gabinete, que dijo, o le dijo, dime con quién andas, y te diré quién era. La reina. Una frase sabia, ¿eh? Sabia. Eso sí. Que aplica también a ustedes, así que atención. Mi abuelo me decía, sí. ¿Ustedes dónde trabajan? Acá. En Radio Nitro. ¿Cómo? Esta compañía. En la Unidad Urita Radio, ¿a quién pertenece? A Mañeto. Tengo la cuenta. Exacto. ¿Qué pasa? O sea, dime con quién andas. Dice, la frase explica, para todos ustedes. ¿Qué somos? ¿Qué son? Corpo. ¿Somos en la Corpo? El asunto está en que, no solamente Mariotto le contestó, sino Capitanín, sino también Larroque, Sabatella, Mariotto, todos han criticado la participación del vicepresidente, del gobernador de Perdón, en un debate. Qué bárbara. Parece mentira, ¿no? Como si hoy le fue saludó a un montón de gente, viste, que eso se ve que para aquí no se puede hacer. Así que, bueno, diferencias entre el gabinete y diferencias entre el gobierno y Scioli, como derivados de esta crisis generada por el caso de Chicone. Luego tenemos problemas en la provincia de Buenos Aires, que también son noticias, porque otra vez volvió a fracasar la votación de las policías municipales, con denuncias de todo tipo, entre las partes, el masismo que denuncia que el Frente para la Victoria quiso comprar un legislador del intendente, como se llama, de Carilino, y Ishii, que dice que está ahora con Cico Massa, que dice que... ¿Qué dice? Ishii, que dice que está ahora con Cico Massa, que dice que... ¿Qué dice? Que toda esta historia la manejan los tipos de la CIDE, que hay presiones en la CIDE, es toda una cosa. A ver, si vos pones la discusión de las policías municipales en manos de Gabriel Mariotto y de Mario Ishii, estamos en el horno, ¿me entienden? Entonces yo les pregunto a los señores Massa y Ishioli, que son dos personas grandes y responsables, por que no la vengan ellos. Sí, sí. Porque obviamente vos pones este tema tan delicado para la vida de los bonaerenses en manos de Gabriel Mariotto, por un lado, y en manos de Macán, por el medio, y en manos de Meiji, por el otro, y bueno, terminamos en este escandalete ridículo de un tema que es muy delicado para la opinión pública de la policía municipal. Bueno, así que ojalá se inspiren ambos y lo puedan resolver de algún modo. Yo personalmente, yo personalmente, siendo que además los conozco a ambos, no puedo entender cómo no se reúnen y lo resuelven. Tan fácil. Bueno, habrá que ceder, algunos ceder a algo, y los otros ceder a alguna cosa, pero este espectáculo que ofreció ya la legislatura bonaerense fue lamentable. Bueno, después tenemos otras cuestiones políticas vinculadas a los protagonistas del momento. A ver. Scioli ayer se reunió con 80 intendentes para trabajar en la seguridad rural. Massa presentó al encuentro plural por la igualdad, que es una suerte, digamos, de ala progresista del masismo, que tiene esta perspectiva, si querés, un poco transversal, digamos, de tener debajo del líder que viene a ser Massa es gente que piensa diferente. Y después tenemos un dato que cuando llama a Ricardo, después, uy, 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 se va a enojar. Yo no sé si decíselo porque se la va a agarrar conmigo. ¿Qué pasó? Hay que decirlo. Pero vieron que había una cosa medio irresuelta entre Ernesto Sanz y Julio Cobos. Sí. Bueno, los diarios se hicieron las paces. Y en la foto están Cobos y Sanz. Ayer estaban juntos en la Embajada de Brasil. Claro. Ah, ¿sí? En el cóctel de lanzamiento del Mundial. Y no estaba Ricardo. Uy, la que se va a armar. No, Ricardo estaba. ¡Masieloso! No estaba Ricardo. La que se va a armar, Dios mío. Bueno, les cuento antes de ver los temas económicos del día que renunció... ¿Quién? Luis Monomo, el médico presidencial. ¿Qué pasó ayer? No sé. Entiendo que, por lo que yo sé, tuvo un problema de salud. Un tema de salud, sí. En mayo. ¿Cómo? Sí, tuvo un sistema. Sí, estuvo un pre-infarto, según leí esta mañana. Alguien me contó ayer. Se van a notar que, en esta formalización de la medicina oficial, fue designado en su lugar el médico Marcelo Ballesteros. Y hoy, formalmente y oficialmente, es el médico presidencial. Bueno, a las 11 de la mañana llega lo que hoy el cronista llama el juicio del siglo. ¡Uy, uy, 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 uy. No lo explicábamos, es un tema medio tedioso, pero es tan tedioso como importante, porque el resultado del fallo de la Corte Norteamericana depende en muchas cosas. A ver, todo el mundo cree que de este fallo dependen muchas cosas. Yo no sé si es tan así, me gustaría revisar este razonamiento, pero la gente supone que si el fallo sale bien, esto se va para arriba, y si el fallo sale mal, la Argentina se hunde en el peor de los abismos. ¿Para tanto? Y yo no sé si es tanto una cosa como la otra. Lo veremos durante la mañana, pero la Corte define hoy, formalmente, si acepta el caso argentino por los holdouts, si lo rechaza o se toma un camino intermedio, que es derivarlo para su estudio al Procurador de los Estados Unidos. Así como es un temazo para toda la vida económica argentina, para inversores, banqueros y demás. En cuanto, lamentablemente, los bancos son noticias de mañana, porque ayer, en promedio, las acciones de los bancos en la Bolsa cayeron un 8,5-8%. ¿Por qué? ¿Por qué, señores? Porque estas son las consecuencias de las soluciones que el gobierno aplica a los problemas económicos. Cada vez que esta gente tiene una solución, la termina de complicar más. Entonces yo digo, ¿por qué una pieza en dos veces? Porque ha sido una constante. Cada vez que tienen una idea y la aplican, la terminan complicando una de las cosas. El gobierno, antes de ayer, presentó una regulación de tasas de interés que han subido como consecuencia, tanto de la inflación, por supuesto, como de las propias políticas del Banco Central que impulsaron las tasas para frenar el dólar. Como se espantaron con las consecuencias de la barbaridad que hicieron, hicieron otra barbaridad arriba, que es regular las tasas. Y las consecuencias han sido el derrumbe de las acciones y el hecho de que hoy todos los diarios recogiendo opiniones de los bancos dicen que esto va a tener impacto sobre el crédito. ¿Y por qué no pueden la gente que sabe? Bueno, y bueno, pues eso no camina. Bueno, total, que dice la Nación que los bancos fregan el crédito. El cronista dice que nueva norma del Central pone en riesgo el consumo con financiación. El Clarín dice que advierten por la regulación de las tasas y habrá menos créditos. Y ámbito financiero de esta mañana dice, por alguna parte, no, me lo perdí, pero algo parecido. Así que bueno, acá tenemos las consecuencias de medidas que no sabemos si son soluciones o son problemas. Tenemos el dato de inflación promedio ¿Cuánto? ¿Cuánto? Que ayer dio el Congreso, lo que se llama el IPC Congreso. Esto es, ¿qué significa esto? Que los dirigentes de la oposición se reúnen y juntan y promedian los datos de inflación que arrojan las consultoras privadas. ¿Qué dio Mayo? 2,28. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué es? Bueno, por lo menos no es 3, digamos, de 9,28. Pero, anualizado el dato, da 39,9. O sea, estamos todavía independientemente de que el número de inflación de entre 2 y 3 o más cerca del 2 o más cerca del 3, también inflación que oscila anualmente entre el 35 y el 40%. Y es un dato que lamentablemente no ha podido ser resuelto. Así es. Bueno, una que suponemos que es buena tiene que ver con que ayer finalmente se formalizó el acuerdo de la Argentina con la Brasil por el tema de los autos, que permite recuperar exportaciones para las compañías de autos de Argentina, dato importante. Y finalmente les cuento algunos detalles finales. A pesar de que se reabrieron algunos paseos en la Catalan de Ariguazú, siendo que aparentemente mejoró la situación en la zona, la creciente para abajo sigue. Y hay 5 provincias en alerta y 50.000 personas que están ya aisladas en la zona y una amenaza muy grave de inundaciones con un pico que hoy llegaría a la provincia de Corrientes. Hay, bueno, un estado de emergencia que ustedes ya conocen y que es muy complicado como consecuencia de los caudales brutales que hemos visto en los ríos de la Mesopotamia en las últimas horas. Tuvimos un crimen grave en Esteban de Echeverría, provincia de Buenos Aires. Un señor Jorge Pérez Ruiz fue sorprendido cuando llegaba a su casa, un ladrón que acababa de asaltar a una pareja, le pidió la llave a la casa. El tipo, aparentemente sin mediar ni resistencia ni discusión, le pegó un tiro en el pecho y lo mandó. No hay detenidos. Con esto damos por terminado el resumen de esta mañana de jueves 12 de junio de 2014. Los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, es de 17 grados la actual temperatura, la humedad 90%, está lloviendo. Bueno. De manera intermitente y para hoy 19 de máximo. En síntesis, esto fue lo importante. Apuren, apuren, que tengo la noticia bomba. ¿Qué pasó, María? Hoy mi resumen explota, Marcelo. No puedo esperar, tengo que decirlo ahora. ¿Qué pasó? Reina Rich salió con Vudú. ¡No! ¿Sabías? Bueno, yo vi eso en la noticia, a ver. ¿Y la noticia? Bueno, eso fue, a ver. Hace 30 años. Vamos a terminar discutiendo con quién salió Vudú en vez de discutir otras cuestiones más significativas que el asunto. La dama y el vagabundo. Ni se acordaba del Marcelo. Dice, jamás me imaginé que un guillo que iba a llevar a vicepresidente. Sí. Tengo el audio, Marcelo, de cómo lo dijo Reina Rich. Sí, yo ya me lo escuché esta mañana. Lo que pasa... A lo que apunta mañana es a rescatar la historia. Vamos a terminar discutiendo... No podemos olvidar la historia. Vamos a terminar discutiendo que en el caso va es el problema de esta chica que se llama... ¿Cómo se llama? Reina Rich. No, no, no. Es una grande. La de Farinha. Ah, Farinha es el INE. Bueno, y ahora es Reina Rich. Reina Rich. Escuchemos, Marcelo. Pero, pero, vamos, a ver, pongo una pregunta brutal. Sí. ¿A quién corno le importa cuando se salió... A todo el mundo, Marcelo. Todo el mundo lo comentaba en la calle. Ayer en la embajada de Brasil, en el partido de Independiente. En todos lados se hablaba. En el cumpleaños de mi amiga. Ah, sí. Es una escena, es una escena, es una escena extraordinaria. Si nosotros tenemos, estamos en presencia de uno de los problemas más graves, más graves en la historia institucional de la República Argentina, sí, y la gente termina discutiendo con quién salía Reina Rich. Eso no habla de Vudú o de Reina Rich, sino habla de los argentinos. Qué bueno que estamos en esta estapa pelotudizada a niveles colosales. Entretamos que tenés razón, que la gente estaba todo el mundo comentando... Sí, todo el mundo hablaba, en Suiza preguntaban por eso. ¿Con quién sale Vudú? Sí. ¿Con quién salía Vudú? Gente que tuiteaba desde Estados Unidos, es cierto, es cierto, decía. Mira, ella misma lo dijo. Mira. A ver. Sí. ¿Saliste? ¿Saliste? Sí. Hace treinta y pico de años atrás, le decía a Neme, ella dijo que en un boliche era un churro bárbaro, unos abdominales, un pelo negro divino. Tenía unos abdominales bárbaros, dijo. Tenía, evidentemente tenía. Bueno, te tiro un par de títulos que después voy a ampliar, Marcelo. La antigresa de Oriente filmó un polémico video en la catedral. La que estuvo acá. Sí, sí, sí. Después, otro título terrible, Marcelo. ¿Qué pasó, María? Rocío Oliva dijo dos cosas de Diego Maradona. Que le pegaba a ella como un hombre. No. Que él le pegaba a ella como si ella fuera un hombre. Que la hacían chupando. Sí. No, y tiró algo que hizo dudar de la sexualidad. Sugirió que él con su amigo Alejo Clerici se encerraban en el baño y hacían cosas. Vos sos traidora. Y después dijo que sigue enamorada igual de Diego. Ah, mía que lindo. Diego sigue enamorada de Diego. Yo sí lo quiero. A ver si le tuviera bronca. No. Y Diego que dijo que ella es una mentirosa, que él jamás le pegó a una mujer en su vida ni mucho menos. Lo volverá a ser. Su amigo Alejo Clerici le gustan las minas más que a él. Ah, ¿sí? Sí, que terrible que quiere ver presa Rocío Oliva. No, por favor. Pero que sigue enamorado de ella. Y Verónica Ojeda dijo que Rocío es una turra que la que le pegaba a Diego era ella y que sigue enamorada de Diego. Verónica, ¿no? Bueno. Terrible. Te va. Sí, terrible. Y bueno, y después hay de todo. La mujer de Goicochea no quiso renovar los votos. Tomá. Él se quiso casar de nuevo y ella no quiso. Si no quiere la mujer de Goicochea que me lo pase que yo renuevo el voto con él. Así que, qué sé yo. Y después voy a ir con mis columnas y hoy a las 10 en el pase, Marcelo, voy a cumplir mi promesa de disfrazarme de diablita. Sí. Quiero aclarar porque la gente está confundida de las promesas. Ismael Bermúdez había prometido afeitarse el bigote si ganaba Huracán. Casi es. Pero así ganaba. Si ganaba Huracán y yo me ponía su bigote si ganaba Huracán. Claro, verdad. Pero como ganó Independiente no hay afeitada de bigote a menos que Ismael quiera hacerlo igual. Es cierto. Pero yo sí en el pase por HD me voy a vestir de diablita. Y ahora traje todo, Marcelo. Va a ser terrible. Ahí tengo hasta el tridente, como verás. Va a ser terrible. Está todo ahí. Bueno, es tarde. Es 6.33 minutos. Marcelo. Gracias, María. Va a ser terrible. María de diablita y la nata que es el diablo. No, terrible, terrible. Esto va a ser terrible. Lo que va a hacer este estudio, mami. Bueno, tengo que vestir acá en cámara, Marcelo. Bueno, no hay subtes hasta las 7 y el matrimonio del coche está muy mal. Sí, ¿no? Él le dijo, querida, quiero que nos tomemos un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Hasta que termine el mundial. No, no, no. Ya no.